Sobre la reunión que hubo de que tienen el proyecto de remodelar las fachadas del primer cuarto de los que están al menos frente al parque principal pues hubo una reunión con los vecinos que rodean el palacio y el parque municipal pues para ver la postura y ver si podíamos recibir de ellos una anuencia para poder hacer las mejoras en sus fachadas hay muchos tolos de diferentes colores en mal estado muchos letreros también en mal estado muchas fachadas que no le dan una bonita vista entonces yo lo que les pedía a ellos es que teníamos que trabajar en conjunto sociedad y gobierno en esta ocasión lo único que les pedía era la anuencia para hacer los trabajos pertinentes a sus fachadas donde yo me comprometía con pintar y ellos tenían que desmontar todo lo que tuvieran de frente también poner una empresa que haga letreros uniformes para todos los que en este caso pues hay casas pero también hay comercios no y pues de esta manera poder tener al menos el primer cuadro del centro en muy bonitas condiciones y va a ser en color azul no hay una gama de colores que pues ya con proyectistas se presentarán ellos ya los dieron pero pues son a base de cuatro diferentes tonos de colores pastel está muy bonito la verdad la junta fue muy productiva los vecinos se quitaron contentos realmente sólo estoy esperando la recolecta de firmas pero pues para llevarla hay que llevarles un formato para que autoricen a que se comprometen y mi compromiso es a través de donaciones con diferentes amigos y empresarios buscar de qué manera conseguir estas cubetas de pintura para que no le cuesten al municipio además además ese es el compromiso de julián tratar de usar yo lo único que necesito son la anuencia de estas personas que me ayuden a dejar bonito el centro que colaboren con sus fachadas y eso se va a ir extendiendo a otras partes del centro la idea es que esta iniciativa pues llame la atención de la calle 80 que es la principal y los vecinos de la calle 80 también puedan participar pero pues ya no sabría yo si puedo hacer de manera gratuita pero sin poderles poner algo que les permita a ellos ciertas facilidades casi casi así como como y samán lo que está uniforme todos los colores es amarillo pero hay que dejarlo somos el puerto más importante y este la verdad que hay que sacarlo adelante necesitamos que mejorar mucho no sólo en temas de basura de agua también de imagen urbana y pues pienso empezar con el primer cuadro y unos extendiendo sobre la calle 80 contagiar un poquito los diferentes vecinos de la misma manera como se hizo con el tema de la basura tratar de concientizarlos y que poco a poco la gente vaya aportando y dejando su granito de arena como se nos dije en la toma de protesta y en el caso del malecón comentabas igual el otro día que también hay un proyecto para dejar bonitas las fachadas de todos los negocios hay un proyecto también importante también me están trabajando en un proyecto en la casa de la cultura pero pues son temas que en este momento se están trabajando no me los han terminado de presentar no te puedo dar más detalles pero sí que sepas que si va a ver algo si va a ver algo ya están trabajando en eso